Estamos en la cuenta regresiva para la final del TSE Pista. Digámoslo así, la carrera ya comenzó. Y fíjense cómo está prácticamente seco los lugares de tránsito importantes. Todo este es el asfalto viejo, todo este es la parte que no se tuvo que modificar para recibir al turismo carretera. Después hay que tener un poco de cuidado en los mixtos nuevos. Michelin, adiós. ¿Qué es en primera? ¿Qué es en primera? ¿La concha? ¿La mano? No, 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 no te puedo creer, no te puedo creer. Me quedé sin primera, dijo el poleman Michelin de la final. Bueno, disgusto enorme. Sin duda para el piloto del equipo del Gorin Martínez. Al quedarse sin primera acaba de decir Michelin Tito, ¿qué hacer? Se complica mucho porque prácticamente muchas de las curvas, seis curvas mínimos son de primera marcha. Digámoslo así, hay cinco curvas de entre 60 y 70 kilómetros por hora. El piloto puede optar, pero en lo ideal, muchas de ellas son de primera marcha. O sea, es un cambio que se utiliza muchísimo en este escenario. Señor, no preparamos para la alargada de esa pista. A ver, Michelin. El siguiente dijo, me quedé sin primera. Bueno, ahí estaba. Cámara a bordo esperando la alargada de la final y tratando de ver cómo lo corrige. Y para destacar, no es solo la problemática de no tener la primera, sino que si se rompió y quedó algún diente, puede hacer mucho, mucho lío dentro de la caja. Nicolás Neus, contigo, Nico. Gurí, la bronca por lo que te acabas de enterar. Sí, sí, o sea, no sé. El desplazable de Marchatari primera, pero dice que está sin primera y sin segunda. El Gurí Martínez. Tremendo. El panorama se complica todavía más para Gustavo Michelin. Tenemos cuánto puede aguantar. Quién va a alargar en primera posición. A ver. El ideal es que si se quedó sin segundo, ya es inviable. Sí. Por ahí podés zafar a andar con segunda y lo aconsejable en estos casos es concreta, es tercera, sí, ya tercera es como inviable porque queda absolutamente largo. Usted, casi que... Tirar un kilómetro, no responde la chicana, no sale el auto. ¿Qué hago? ¿Entra vos? No, si entrar no es algo que podamos reparar. Tiene que parar. Fíjate, si podés, si no podemos... Bueno, momento tremendo para Michelin. Digo, ¿qué hago? Me voy a boxeo. Bueno, ahora va la partida, señores. Que venga el verde, entonces. Michelin dramáticamente va a aguantar lo que pueda. Verde, verde. Pero, vean, verde. Rancor a final. El DC-50 aguanta, Michelin. Aguanta, ahora sí, pero después vendrá. Toma el tránsito, toma el circuito. Michelin en punta. Ciantini segundo, candela tercero. Es importante, el equipo JP y el equipo de Candela tienen que saber de esta alternativa, porque va a salir muy lento, porque va a rebajar y no lo va a hacer en el cambio ideal y va a salir muy lento de estas curvas. Sí, señor, la primera frenada, el primer compromiso, el primer momento dramático. Para Michelin aguantó el MST inicial, controla Ciantini, sí, tercero, Candela, cuarto, Vázquez, quinto, Carparo. Ahí se empieza a rotar. Y ahí empieza el problema, claro, no tiene marcha, se queda muerto el auto, no tiene cómo salir, no tiene cómo traccionar, ya lo pasó Ciantini, lo va a pasar Candela y lo van a pasar todos. Y la experiencia de Michelin, porque sabía que podía ser un riesgo para él y para sus rivales. Mientras tanto, Martín Vázquez pisó la banquina, nuevo puntero Ciantini, Michelin en el segundo lugar, no pudo resistir a Ciantini, el tercero, es Kevin Candela, estaba en problemas Martín Vázquez, que pudo reacomodarse en el quinto o sexto lugar. Además, lo aconsejable es parar y, ¿por qué? Para evitar roturas mayores. Señores, Michelin en problemas, ya lo pasó Kevin Candela, claro, en todo el misterio no se puede defender. Fíjense, tres mil vueltas, no tiene torque el motor, no tiene nada de fuerza. En esta puede zafar que es de segunda y con el piso húmedo no lo afecta porque no hay velocidad curva, zafa. Hasta ahí vamos. Sí, ahora viene esta que es muy lenta, que es de primera a la derecha y la transición es en segunda, ahí también se le va a complicar. Esto la propicia Ciantini para escaparse, para firmarse en el segundo lugar, Kevin Candela. El tercer lugar todavía es de Gustavo Michelut, que logró zafar media vuelta, la otra vuelta peor. Bien, Gustavo, la carrera está ahí, ahí. Eso mismo, está mirando el espejo, seguimos, tranquilos. Tantan de calmarlo al piloto naturalmente porque, claro, corre con una mochila, realmente. El auto no tracciona en las partes lentas, aprovecha Ciantini para escaparse, manda el chino Ciantini, el del JP. Segundo, Kevin Candela con el borde, su propia estructura. Y Michelut con el auto herido, es del equipo de Martínez. Además, Marcelo, después de esta curva de cuarta, se desciende a primera marcha. ¡Opa! ¡Uy, golpe! Todino y Sístola, Todino y Sístola, fuera de pista, pegaron contra la defensa. De ahí no van a poder salir, señores, se neutraliza la carrera, sí, señor. Así se ve en cada puesto, la tricolor, fuera de combate, el que llegaba como pretendiente a pelear la punta. Segundo en el campeonato, Esteban Sístola, fuera de carrera, lo propio le pasó el de Rivera. Mira, respira Michelut por el tema de la caja, que habitualmente cuando se te empieza a romper, se sigue rompiendo, o sea, no es que quede ahí. Y mientras tanto, bueno, alternativo importante, protagonistas importantes de la carrera y del campeonato. Fíjate que viene de costado el auto de Esteban Sístola. Mirá, en pleno Curbone, casi entrando a la recta, ¡ay, tremenda la situación! Lo pudo domar, lo metió para adentro, menos mal, pero bueno, se terminó la carrera, tanto para... No se tocaron entre ellos. No, Sístola y Todino, dos juveniles, pilotos del TC Pista, afuera. No pudo controlar el auto Esteban Sístola. Sergio. Y por tratar de esquivarlo, Todino tuvo esta complicación. Sí. Lo esperan en boxes a Santiago Álvarez también. Señor, habrá que ver cuál es la razón, van a cambiar la trompa, ¿qué pasó con Santi Álvarez? Hubo contacto, dice. Sí, claro. Habrá habido contacto con algún amigo. Todino levanta y aparentemente se lo lleva puesto Santi. El líder del campeonato, tanto el puntero del campeonato Álvarez, va a punto de meterse en los boxes, y el escolta del campeonato, fuera de carrera, mientras la cámara a bordo, el doctor Cam, y el auto de asistencia al rescate de los pilotos. Allí va el doctor Balinotti. Veremos qué resultado encuentra después de este encontronazo que tuvieron contra el muro. Me llama Sole Solaro, mientras la carrera está neutralizada. Dale, Sole. Y acá me vine a los VIP de Río Uruguay, seguro, para encontrarme con Lucio Godoy, presidente de la empresa, y también vino el rifle Varela, que ya lo hemos visto en otra fecha de Turismo Carretera, pero no podían perderse el desembarco de la máxima aquí en Rosario. De acuerdo. Por eso dije hace un momento que es el espectáculo para mí del automovilismo argentino más importante en esta región. Yo diría la Argentina, porque no sé si hay una ciudad tan representativa de lo que es la idiosincrasia del pueblo argentino, y desde el punto de vista productivo también. Acá está la industria, acá está el puerto, acá está la actividad productiva a los alrededores. Es un punto estratégico. Un marco de gente impresionante. ¿Y cómo venís con el libro de la historia del TES de Rifle? Bien, ya terminando. En mayo lo tengo que entregar a la editorial, así que seguramente septiembre o octubre temés que hacer otra nota con Lucio para presentar el libro. Pero bien, contento y como decía Lucio, agrego que es una zona, Lucio, todo el alrededor, que es muy importante. ¿Qué material te llevas de acá de Rosario? Y mirá, estoy terminando ya la parte final y estoy hablando del cambio generacional. Se está dando en la última temporada, en esta tal vez que muchos ganan por primera vez, y en este año se está dando mucho, y yo me acuerdo que algunos de los que son viejos hoy, hacía un par de años le decían viejo, y Tito lo puede decir, ¿no? Atraverso, a Tito que eran viejos y ahora ellos son los viejos. Totalmente. Bueno, gracias y a disfrutar del tribo a carretera. Gracias. Gracias. Gracias, hola. Y estaba el señor Juan Carlos Lucio Gododoy, presidente del Río Uruguay Seguros, y nuestro colega el rifle, Juan Manuel Varela. Señores, la competencia está neutralizada mientras rescatan los autos de Todino y de Sístola, y también verifican que los pilotos estén en condiciones. Esto es lo que pasó con Álvarez. A ver, ah, mira, claro, ahí se produce ese encontro, ahí lo levantó Santiago a Germán Todino. Bueno, momento dramático en el ingreso prácticamente a la recta principal, dos protagonistas fundamentales afuera. Y el puntero del campeonato, Santiago Álvarez, pasó por la zona de boxes, venía con la toma dinámica revirada, con la trompa mal ubicada, está 24 en la clasificación general Santiago Álvarez, con el total de vueltas. Señores, esperamos el relanzamiento, esperamos que venga la verde, están en el sector Mercedes Benz, caminos de confianza, mientras tanto los comisiones deportivos analizan la maniobra entre Todino y Santiago Álvarez, fundamentalmente, mientras Esteban Sítola ha servido solo, fuera de carrera, y ahí están los señores Garrido y Calamante comunicándose y analizando lo que pasó. Esta maniobra la van a ver unas cuantas veces. Habrá levantado Todino a ver el lado delante. Lo que sucede es que muchos levantan porque vos tenés un auto cruzado. En un sector de alta velocidad. Ya sabés para dónde puede salir. Y entonces, algunos tienen mejor visión que otros, y también un poder de reacción distinto. Bueno, que es importante el caso de Sítola, cuando apunta hacia el lado externo del turbón, que le agarra grip y le permite invertir el auto y salir para adentro, porque si sale para afuera, para el lado externo, toca el pasto y le pega el paredón con mucha velocidad. Estamos en el sector Corben, líder en autopartes, y también los buenos amigos de Corben nos visitan aquí en la cabina. Gracias por el respaldo a Corben. Me llama Soledad Solaro, dale Sode. Como en cada fecha del turismo carretera, Doc Selection dona mil kilos de alimento balanceado y en esta oportunidad lo hará la protectora Sarmiento. Y aquí estamos con Daniel Balistreri, vicepresidente. Felicitaciones. Muchas gracias y agradecimiento a Doc Selection en nombre de toda la protectora Sarmiento. Y nos acompaña Facundo Arduzo también por parte de todos los pilotos de la CTC. Mi pino, mi perrito, ya se alimenta con Doc Selection. Así que, bueno, lo van a disfrutar mucho. Gracias, DC. Vamos con ustedes. Gracias, Soledad. Gracias, Flacco. Señores, esperamos el relanzamiento ahora en el sector Spilagro, que transita lo que es el... Importante, importante. Otra vez a boxe es Álvarez y sin la toma dinámica. Mira vos. Como si se lo hubiese desprendido. Y también me avisa que hay bandera negra para Santiago Álvarez. Bueno, fuera de carrera. Por eso fue excluido el piloto que llegó como líder del campeonato por esta acción. Mira, por esa alternativa, ese incidente en pista, Santi Álvarez, bueno, sancionado con bandera negra, excluido de la competencia. El líder del campeonato, sancionado. El escolta, sístola, despistado. Gran oportunidad para Marcelo Agrelo de sumar buenos puntos. ¿Por dónde anda el Chelo Agrelo? Y Marcelo Agrelo está en el puesto número 10 en este momento de la clasificación general. Ténganlo en cuenta, por ejemplo, a Martín Vázquez, que está octavo en la tabla de la carrera y es el cuarto del campeonato. Lo decimos de nuevo. El líder del campeonato, Santiago Álvarez, ahí está. En el sector Luxtoff, en el sector de boxes. A ver, Marcelo. A ver, ¿qué dice Santi? Porque está Santiago Álvarez. Santi, fuiste excluido de la competencia. ¿Cómo fue la maniobra contra Dina? Ah, yo venía a traer, venía chupado atrás de él. Se ve que uno hizo un trompo adelante, creo que fue sístola. Yo no lo vi y me clava los frenos en el medio del curvón y yo venía atrás así soldado. Me clava los frenos atrás y ¿qué voy a hacer? Yo frené el trompo de pudo y hasta bloqueé la goma, pero me lo llevo puesto. No, 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 no hubo mañana otra reacción, no fue posible. No, ¿qué voy a hacer posible? Si venía chupado, venía chupadísimo atrás de él y me clava los frenos en el medio de la recta. Es obvio que es lo frenante que yo. Ahí estaba Santiago Álvarez. Bien, Nano, atento a lo que decía Santiago Álvarez, mientras ya se apagó la baliza de la Toyota Hilux. Si no, se viene la verde, Tito. Sí, creo que la decisión de los comisarios deportivos, ellos hacen mucho hincapié que cuando ven un incidente, tienen que levantar. Después si alguno no llega a ver, bueno. Gana vos, bueno, segundo, obviamente Candela, Michelu, Caraparo y Krujoski el quinto. O sea, no tenés a la vista rivales muy, muy importantes. Tratemos de neutralizarlo a Candela que está rápido por derecho en la alargada. Concentradito en eso y después manejar tu ritmo tranquilo, digo. Señoras y señores, se viene la verde agitada, dueló del Chevrolet y Ford en el TC Pista. Y claro, Ciantini y Candela se escapan adelante para pelear la carrera. Mira la ventaja que le sacaron al tercero que es Michelu. En el que Michelu ya lo pasaron. Lo superó, lo superó, venió Caraparo y claro, en el relanzamiento. Y ahora el que se le viene con todo es Humberto Krujoski, de esta de Krujoski. Viene Andy Hacos, relanzamiento de esta final del TC Pista. ¿Qué pasó, Sergio? Claro, que Michelu casi se va ancho, lo pudo controlar el auto. Y vemos de qué manera va perdiendo rendimiento paulatinamente. Va Krujoski. Casi, casi lo parten dos. Pudo frenarla, pudo dominar. Krujoski voló un cono que estaba lleno. Ahí te da un poco la enseñanza de que se puede sobrevivir. Tenés que ir cargado de relación porque en piso totalmente seco, ahí no tendrías ninguna chance, ¿no? Mirá la maniobra que protagonizaba recién Humberto Krujoski, encontró 10 centímetros y zafó el que venía adelante. Pero ahora reacciona Michelu, claro, en este tramo el auto va un poco mejor. Y se le van encima a Helio Caraparo, que es raro, que encima que están. Cámara a bordo, Vincelut, oficiado por el Fidagro, maneja el peloto del Último de Martínez. Esa parte es donde queda, esta vuelta muy baja, sale a 3.500 vueltas. Y defendiéndose de un ataque por la cuerda externa, por el perante, por la parte alta, va Humberto Krujoski, que ahora sí me da la decisión de que lo va a hacer, supera en la recta principal. Seis vueltas cumplidas de carrera, pasaron primero el segundo, pasó el tercero Caraparo. Ahí va Krujoski para afuera, sí. Krujoski, el corrente de Krujoski. Aprovecha el teléfono del baño, está herido en su auto y pierde el lugar. Hasta aquí lo puede llevar en esa tercera marcha, ahora empieza el drama, el calvario de Vincelut para aguantar que ahora viene Jaco pegado prácticamente puerta a puerta. Se le mete Andy por adentro, y sí, no se puede defender Vincelut. Y junto con Andy Jaco se mete Pablo Costanzo. Avanza el piloto del Chevrolet, ambos superan la línea del piloto del Ford mientras tanto estos dos. Ciantini y Candela en un duelo particular. Señores, Ciantini, minuto 46.6. Candela, minuto 47.0. El resto por suerte, minuto 49 para la vuelta. Por eso, el líder y el escolta ya le han sacado casi seis segundos y medio a Hélio Kraparo. Y ya no puede más Vincelut, va perdiendo posiciones inaccionablemente. Lo pasó Zapasito Sánchez, no tiene cómo reaccionar. También un drama para Michelut que alargaba adelante y se enteró a segundos de empezar la carrera que la caja de cambios en primera y segunda no funcionaba. Este Sánchez Jaco ahora en el quinto puesto. Marcelo, y la dificultad se hace aún mayor cuando se va secando la pista. Vuelta a vuelta va a perder más. Pero bueno, la decisión del equipo es que siga en pista. Dejando atrás el último sinuoso, no venimos para el peralte. La correa va a peraltar, va a meter la recta con Jacos. Un tercio de carrera que se fue pasando por arriba del cantete. Mirá, cancela, esa innovación. Mirá, Vincelut, va a dos por dos, no tiene chance. Está herido de muerte el Ford. No va a poder, tal vez ni siquiera llegar al final cuando se llega el primer tercio de carrera. Y se enteró y se escapa un poquito de Candela. Y que Candela mira lo que hace Kevin en pista. Por supuesto, mientras tanto miramos lo que hace Pablo Constanzo. Que no tuvo una buena clasificación. Quedó 17 frente al cronómetro. Y Constanzo ya está sexto. Un notable avance en estas condiciones. Constanzo detrás de Andy Jacos y delante de Federico Iribar en este momento en la pista. En el sector Toyota, con la fuerza de la Jailux en esta disputa de la final del TC Pista. Aquí en Rosario, en la autodormo Juan Manuel Fangio. En el historial, como bien decía Tenaglia por segunda vez, el TC Pista compite en Rosario. Primero, Gentini. Segundo, Candela. Ahí los tenías. Tercero, Caraparo, que viene. Luego, Krujoski. Y luego tiene que venir Andrés Jaco. Y fijate el campeonato. Porque Agrelo toma el comando de la tabla de posiciones. Un Agrelo que está noveno en la pista. Con Martín Vázquez, se escolta a nada. A medio punto. Sístola queda tercero. Recuerden que Sístola, más de lo que suma, no va a sumar. Porque abandonó. Y va por el puesto 24 en la carrera. Y Santi Álvarez recibió bandera negra por el toque a Germán Todino. Y entonces tampoco sumará puntos. Quien llegaba como líder del campeonato. Quedó clavado en 157 vénitas. Marcelo Agrelo. Ese es el nuevo líder en este momento. En el campeonato. Delante de Lautaro de la Iglesia. Y de Cristian Discada. Que se le pone casi a la mano. Ahí está Agrelo peleando con Martín Vázquez. Gana Agrelo la posición. Sí, señor. Y gana un punto más. El de Radatili. Agrelo tiene que atesorar lo que tiene. Porque ya logró una victoria este año. Ya llenó ese casillero. Está trepando a la cima de la tabla de posiciones. Alguien que hubiese merecido estar en el TCL. Le faltó muy poquito el año pasado para conseguir el pase al turismo carretero. La pista se va secando. Se va ensanchando la huelga seca. Ahí están los Candela. Visto lo que hace Kevin. Hizo el récord Kevin Candela. Vuelta 8. Minuto 44, 9. Contra minuto 45, 2. De Diego Centini, el puntero de la carrera. Entre ambos, esta y la diferencia son ocho décimas de segundo. Se fue rimando un poquito más cuando Centini parecía. Parece escapador. Recortó Candela. Ahí viene Cristian Dizcala. Se tira a Zapancito Sánchez por adentro. Va Oscar Sánchez. Sí, señor. Maniobra limpia. Impecable de Sánchez para superar la línea de Cristian Dizcala. Me llama Soledad Solaro. Dale, Sole. Hamilton en esta oportunidad va a entregar este tablero de 123 piezas a la escuela número 88 Osvaldo Mañasco. Escuela técnica. Y aquí nos acompaña Juan Manuel Rodríguez, jefe de talleres y el último ganador del turismo carretera, Santiago Mangoni. Bueno, felicitaciones. Se llevan este espectacular tablero de Hamilton. Sí, más que un bienvenido para nuestra escuela. Un gran aporte y para los chicos les sirve muchísimo realmente. Bueno, Tanti, te sumás un poquito a la acción de Hamilton. Sí, obvio. Bueno, felicitaciones a Hamilton por entregarle a la escuela técnica que es necesitado. Y bueno, esperemos que Hamilton... Esperemos que Hamilton aparezca por boxe y me regale también uno a mí. Por supuesto, así va a ser. Gracias, felicitaciones, chicos. Gracias, Sole. Gracias, Santiago Mangoni. Buena acción de los amigos de Hamilton. Ahí va Tuparo tratando de darle casa. Mirá qué enjambre de piloto que hay acá. Ahí va Londero por afuera tratando de pasar. Markel, que trata de salir y bueno. Un palo de una vuelta a Valle. Sí, atención con esto. Nos tocaron al conejito. Esa es la impresión que nos da. Bueno, trompo del piloto del Coiro Dole Racing. Mientras tanto, sigue la lucha Discala Sánchez. Cristian Discala que recupera el puesto 11 con relación a Oscar Sánchez. Sí, senadores. Así está esta carrera prácticamente en la mitad. Estamos en la décima vuelta de 20. Contestó Ciantini con récord de vuelta para tratar de escaparse de Kevin Candela. Ahí va el intento de... Uy, Londero. Ay, Londero. Cuidado, Londero. Nada de andar tocando. A quién va justo por delante, que era Santiago Andreoli. Recta principal, mitad de carrera para este TCP. Está la recta. Action Energy. Ya pasaron puntero y escolta. Primero y segundo. Y los comisarios celosos. ¿Otra bandera negra? ¿Qué pasó? Me pareció ver, a ver si podemos reiterar la placa. Sí. Me pareció ver bandera negra. ¿No? Ah, perdón. Primero Ciantini. Segundo, Kevin Candela. Ah, nobra bajo investigación. Ahora sí, no se asunto. Ah, no, no, claro. No, tan rápido. El toque que protagonizaban recién esos pilotos bajo la lupa de los comisarios deportivos. Primero Ciantini. Segundo, Candela. Tercero, Helio Scraparo, que no entra en pantalla. Helio está ocho segundos y pico atrás. Es porque hay un ritmo diferenciado de Ciantini y de Candela. El mejor Chevrolet y el mejor Ford. Totalmente en otro ritmo, mucho más veloz. A medida que se seca la pista, ellos siguen distanciando. A ver qué hace Agrelo. A ver qué hace Constanzo. Constanzo Agrielo, junto con ellos viene Iribarne y el autero de la iglesia. Estos cuatro peleando en posiciones del sexto al noveno lugar. Un pa' Vázquez, Martín. Sí, había bandera amarilla en el sector. Están tratando de salir. Quien seguía estaba en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Carinelli, que zafa de Gumoy y trata de avanzar. Qué difícil está la pista y se viene Kevin Candela. Va al ataque, se prende Candela. Señores, la carrera no está resuelta a mitad de competencia. El Chevrolet y el Ford peleando en el TC Pista. El chino Ciantini y Kevin Candela resolverán entre ellos la cuestión. El tercero no entra en la foto. Viaja el de Balcarce. Persigue el desbragado al momento de meterse ya en los sectores más sinuosos de la pista. Constanzo trata de mantener la posición. Agrelo pispeó, rubinó, no le dio. Vamos a ver si en la curva 12 se puede dar la superación. Constanzo que defiende el sexto lugar. Sí, señor. Mientras tanto, Unibarri trata de... Se mueve a un lado del otro para encontrar huecos. Para no encontrarse con ninguna sorpresa. Miren detrás de ellos, Lautano de la iglesia. Vá la pelada de Agrelo. No, tú no se tiró. Yo pensé que se tiraba, pero no. Se mete en esa B90. Sale el Chevrolet todavía aguantando delante. En este cuarteto donde hay uno por marca. Mientras tanto, esto está llenando la pantalla de la televisión pública argentina. Es muy interesante. La punta de la carrera es un mano a mano. Récord contra récord. Una vez Ciantini, otra vez Candela. Uno con Chevrolet. El otro con Ford. Distanciado de Klapparo que está tercero. La diferencia es un número. 115 contra 116. Bueno, así están peleando. En la numeración tanto Dieguito Ciantini y Kevin Candela. Mirá vos lo cerca que están uno del otro. Si esto se resuelve en una maniobra, ¿cómo hacer para intentar la superación de quien viaja? Para intentar la superación de la superación de la superación de los brazos. Y tratar de salir bien a la cola y en la frenada porque hay mucha desaceleración. Y va a haber que tener en cuenta mucho el tema del cansancio de los brazos. Es muy demandante. Y cuando vos empezás a perder fuerza en tus brazos, ya no tenés el control del auto, el dominio del auto en un circuito tan exigente. Gracias. Recta principal. Action Energy para la pasada de puntero y para seguidor. Solucionario ahora contigo, dale. Le damos la bienvenida a Fragancias Patri. A la familia del turismo carretera. Y acá estamos junto a Francisco Sebastián, gran manager de Patri. Y por supuesto, piloto oficial Patri. También lo tenemos aquí a Fasito de Palma. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Estamos muy contentos de volver a formar parte del turismo carretera. Segundo deporte más importante a nivel nacional. Y la verdad que estamos muy contentos de volver a acercar la marca a nuestros consumidores. Y acercarlos a esta pasión que es el automovilismo. Creemos que acá con Fasito, como embajador de la marca, vamos a volver a posicionar la marca en la mente de todos los consumidores de una manera muy positiva. Y ahora todos vamos a querer estar haciéndote notas a vos porque vas a estar valiendo rico. Ya es lo que me faltaba. Así que nada, agradecido a toda la gente de Patri. A Fran, a Anto, que está también acá. Para mí es un grupo muy lindo poder llevar junto conmigo una marca tan importante y reconocida. Así que bueno, vamos a poner un poco de fragancia al turismo carretera. Al turismo carretera. Al automovilismo. Exactamente. Felicitaciones, gracias y bienvenido. Gracias Sole y gracias a los amigos de Patri. Elegí tu próximo camino. Elegí fragancias Patri. Le damos la bienvenida. Nos va a acompañar todo el año, Tito. Así que vamos a tener una muy buena fragancia. Es delicioso. Aparte, muy delicioso. Sí, muy lindo. Señores, la carrera tiene estos protagonistas especiales. El puntero es Antini. El perseguidor es Candela. Manda un Chevrolet. El opositor es un Ford. El duelo eterno del turismo carretera también en el TC Pista. Ahora el chino se le escapó. Y los Candela dicen, ¿cómo terminará esta historia? Y se van a encontrar con Garbelino que está pasando. Ahí lo tenemos, doctor. Pasando por la recta principal. Somos fuertes en la última parte donde tenemos que concentrarnos. En mano a mano, pero si no hay exceso, no hay que hacer el paso. Ahí le hablaba el boche a Antini y a Diego para mantenerlo ubicado en carrera. Mientras estos dos, Agrielo por adentro. Agrielo le gana la cuerda a Jacos. Pareciera que sí, sí, señor. El chino Agrielo con enorme experiencia. Gana un puesto más. Gana un punto. Para ser el gobernador del campeonato. Pero el del cobrador de Reyes no lo va a perdonar. Sigue el duelo entre Agrielo y Jacos. Ahora, por el quinto lugar en manos del piloto del sur argentino. Quedó clara la diferencia de trayectorias. La manera en que tomó Envión, que cortó la curva hacia la parte baja y cómo lo supera después en aceleración a Andy Jacos para quedar quinto en la competencia. Ahí hay que ir con mucha tranquilidad porque donde te pasás del radio fuiste. Y en el caso de Andy, sin dudas en el cierre de vuelta le va mucho de trompa. Le dejó una ventana muy grande que aprovechó, por supuesto, Agrielo. A ver qué pasa aquí. El público expectante. Mira cómo están las tribunas de Rosario. Colmadas en el escenario del Juan Manuel Fangio para ver la definición del tecipista. Ciantini Candela. Mano a mano hemos quedado. Quedan ocho vueltas. El bocha, Ciantini, le dice a su hijo que haga un buen cierre. El cierre se compone en curva a la izquierda y después curva cero, que es la salida recta principal. Si él le puede hacer diferencia, Kevin no le puede llegar a la cola para intentar en la curva dos. Pero tiene que salir... Ves, ahí le hace mucha diferencia. Esa la hace muy bien el bochita. Bien, ahí está el comentario preciso de Tito Besón. Es un campeón. Y dice, esa es la maniobra. Interpretando lo que tiene que hacer Ciantini para evitar cualquier ataque, cualquier sorpresa que le pueda propinar Kevin Candela. ¿Qué pasó acá? A ver. Iribarne, Zapallito, Kika por afuera. Londero tratando de avanzar. Bueno, se pasan, ¿eh? Se pasan en ese doctor Rosarino. Uno decía, parece una carrera y le... ¡Upa! Se paró el doctor Garbelino. Sí. Ay, ay, ay. Se venía con alguna falla en el momento en que fue superado por los punteros. Han logrado encontrar huecos de superación. El intrincado circuito Rosarino en el sector Toyota. Y con la fuerza de la Jairos, la carrera parece un acordeón lo que hacen Ciantini y Candela. Estiran, acortan, estiran, acortan. Fíjate cómo se da que en curvas a la derecha y en velocidad le llega Kevin. Y después en lo que es el cierre de vuelta que tiene que girar a la izquierda y luego viene una derecha. Ahí el bochita le hace una luz que le da posibilidad de estar tranquilo hasta la curva 2. No se fue Garbelino, acelerando, patinando, pudo poder, medio ruido en el asfalto como para poder salir. Ahí está, salió Garbelino, no se neutraliza la carrera. Nos van a quedar vidas docenas de vueltas. Sol y Solaro, ahora de vuelta contigo. Corben festeja sus 50 años de trayectoria industrial sorteando una moto Corben Mirage entre todos sus seguidores. Y aquí nos acompaña como siempre Matías Rossi, piloto Corben y también nos está acompañando Gabriela Mazzari, gerenta de marketing de Corben. Bueno, bienvenida una vez más al Turismo Carretera. Hola Sol, un placer estar en Rosario, una plaza tan emblemática después de tanto tiempo y con tan buenos resultados de Matías. Así que bueno, acá para contarles sobre la trivia. Así es, y vamos a tener el ganador que lo va a usar Matías. ¿Me toca a mí? Por supuesto. Bueno, gracias a Gaby y a toda la gente de Corben como siempre por acompañarnos. Y felicitamos a Nicolás, a Nicolás Amoró que en este caso es el ganador. Que disfrute y bueno, gracias por participar. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era cuál de estas tres motos tiene seis velocidades. Las opciones eran la Triax 250 R3, la TXRL y la TXRX. Y la respuesta correcta era la TXRL. Que se la lleva Nicolás, entonces los felicitamos. Y todos ustedes en sus casas se dejen atentos a las próximas trivias. Gracias, Sole, gracias a los amigos de Corben. Recién accionó. A ver qué le dicen a Kevin, a ver. El lugar que perdemos es el último pedazo del parcial. Vamos, vamos que venís bien. Señores, así está punteando al Chevrolet de Ciantini. Yo aprovecho para decirle que siempre que tengo que llevar a la revisión mi auto, quiero dejarle menos de lo que más saben. Es por eso que voy al San Luis yo personalizado a Chevrolet. Agenda tu turno en chevrolet.com.ar. Iba a decir, Ciantini movió en limpia para brisa, porque habrá sido. Sí, es la segunda vez. Algunas gotitas se estarán cayendo. Le pido a Nano o a Nico que me peguen el grito si está lloviendo en algún sector de la pista. El puntero de Ciantini, el perseguidor cercano siempre. Kevin Cantena, los dos, dos, sí, decime. No está lloviendo en este momento. Ajá, bueno, atentos entonces en esa cuestión. ¿Movio en limpia para brisa? ¿Sabes alguna suciedad? Un tema. Mucho más rápido que la paro el tercero que los líderes. Pero mucho, ¿eh? O sea, todavía está lejos, todavía está a 7 segundos. Pero en las últimas vueltas nos entretuvimos con esta lucha, mientras Deboe Moyes hace un trompo y trata de sacarlo. Y nos entretuvimos con esta lucha. ¡Bum! Le pegó al D'Orteez. Hizo un trompo por esto, ¿no? Por este toque. Bueno. Y, digámoslo así, Ciantini no se puede escapar de Candela. Candela no tiene más. Lo que no sabemos es cuánto más tiene Ciantini. Mientras tanto, Deboe Moyes patina, patina, patina y sale, patina y sale, tracciona. Y lo sacó nomás Ricardo Deboe. Mientras tanto, en la recta principal, en la recta accionera, sí, en vuelta 15. Quedan 5. Récord de vuelta de Craparo, de Helio Andrés Craparo, el que está tercero, baja la barrera del minuto 43. Le descontó casi un segundo a los líderes y ahora está a 6.9 de la punta de la carrera. Me da la sensación que le está costando mucho al Bochita doblar hacia la derecha del chino. Ah, mirá. Es como que si el auto estuviese blando, lo dejaron en alguna condición intermedia y no tiene buena velocidad. Ahí es donde le descuenta a Kevin. Claro, mirá. Pero por alguna, por algún motivo, fíjate cómo le achica, por algún motivo en el cierre de vuelta a la salida en curva de izquierda, ahí le hace diferencia. Yo no sé si será que está... Está encima, ¿eh? Está encima. Fíjate, se le viene. Está encima, el de Bragado se le va encima de Balcarce, se le va a la carrera, esto no terminó, ¿eh? Puede haber un sorpaso, puede haber un zarpazo de Candela hacia Anteri, ¿por qué no pensarlo? Se hace ancho el chino, ataca a Kevin. La carrera es mano a mano desde el arranque. ¿Quién gana en Rosario? Puede ser Santini, claro que sí, puede ser Candela. Por supuesto que también. Craparo quiere que esta lucha no se defina rápido. Craparo le descontó un segundo más en la última vuelta a los punteros. Ahora está a cinco segundos y medio. Mientras ellos se pelean, el que está tercero se acerca, por ahora, peligrosamente. Ahí, por ejemplo, en esa curva a la derecha, Kevin se pasó del radio ideal. Por ahí tiene que ir más chiquitito para quedar más abierto y hacer la izquierda a más velocidad. Ahí el chino le hace diferencia, sin dudas. Señoras, yo iba a decir, qué lento venía Agrelo. Y claro, le pasó esto, mirá vos. Casi pierde todo el chino Agrelo, que viene en el quinto lugar y líder del campeonato. Zafo de milagro, mientras tanto, a ver si me dan respiro. Si Antini y Candela, dale, Sole, voy con vos. Mientras tanto, Garrido y Calamante, Andesia. Opa, claro, esta maniobra, la de Ortiz y... ¿Y de cómo es que provocó el trompo? Opa, ¿quién se salió de él? ¿Quién era Jaco? ¿Era un auto del coiro? No, no, ah, no, es Valle, es Valle, es Mario Valle. No, no se asusten. En la familia Jaco, no hubo problema con Andesia. Ahora sí, mientras tanto, la pelea de Ciantini y de Candela sigue estando allí. Al límite de la posibilidad de un mano a mano final. A ver si tengo tiempo. Voy contigo, Sole. Pero Candela se le viene encima otra vez. No me dan respiro. No me dan respiro. Va con todo el desbragado. Va el ataque contra Ciantini. Lo tiene a tiro. Lo tiene a tiro de escompita. Upa, voló Ciantini. En esta puede ser. En esta puede ser. Atención que Candela vio que voló Ciantini. Y se le vino encima. En esta puede ser. Ahora vuelve a escapar Ciantini. Ciantini vuelve a hacer esos pequeños centímetros. Defensa. Vete a Kevin por adentro. Pero no, no había. Si se metía, se chocaban. Ahí está en el sinuoso. Él no persigue. No lo suelta Candela a Ciantini. Ciantini tiene que manejarse con precaución. Si exagera la maniobra, Candela lo puede voltear. Ahí viene Ciantini. Ahí viene Candela. Le pega el piano en el chino. Salta. Por arriba de los pianos el piloto del CERN. Va más prolijo. Analiza mejor. Kevin Candela va más prolijo. Me dice bien, Tito Abessone. Una vuelta intensa. La vuelta 17. Sucede que Ciantini dejó de ser prolijo para tratar de ser más rápido. Para mantenerlo a Candela a raya. Craparo se le viene. Craparo a 5 segundos. Voy con Sole Solar. Dale, Sole. Estoy junto a Jonathan Castellano que veo que tenés una novedad para todos nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Sole. Sí, estoy con la aplicación móvil desarrollada por Río Uruguay Seguros para todos los productores. Donde pueden emitir pólizas desde cualquier lugar en cualquier momento. Me encantó, ¿eh? Ruf Pass es la aplicación. Gracias, Jonathan. No, gracias a vos. Y invito a todos los productores que la conozcan. Muy bien, gracias. Pinchitos, señores, volvemos a la carrera. Estamos en la vuelta 18. Van a quedar dos y fracción para una definición apretada. Donde no hay margen de error entre Diego Ciantini y Kevin Candela. Conforio Chevrolet luchando por la victoria. Con Craparo tercero. Con Kruchowski cuarto logrando su mejor resultado en la categoría. Con Agrilo quinto y saltando a la punta del campeonato. Sí, señor. Así está planteado este TC Pista en este quinto capítulo que va a tener los últimos escalones hasta llegar al basalto del podio. Salieron del sector Mercedes-Benz. Ahí tenés las velocidades por las cuales transitan Ciantini y Candela. Cada curva de este intrincado escenario del Juan Manuel Pánquio de Balcarces trata de escaparse. Trata de volar Ciantini para que Candela no pueda acertar el tiro final. Ciantini buscando su tercer éxito en la categoría. Candela buscando su primer podio. Si puede ser victoria, mucho mejor. Señores, agrinos, el líder del campeonato. Ahí tenés la tabla. Así es toda la que quedó buena de carrera. Quedó segundo. Segundo, Santi Álvarez que fue excluido. Tercero. El puntero Ciantini quiere sumar fuerte. Daño mínimo para Sístola. Sí. Haber abandonado de entrada y sin embargo quedar allí punto a punto en la lucha por el título. Van a cerrar la vuelta. 18 van a quedar 2. Ciantini, Ciantini, Candela, dueños de la imagen en la recta acción de energía y ahora Sole, otra vez contigo. Ay, pero son los celulares más resistentes del mercado. Y acá estoy con Esteban Tubogini, piloto Aypro, porque le vamos a entregar a los bomberos voluntarios de Rosario justamente estos celulares Aypro A28. Acá estamos junto a Aníbal Gómez, jefe de cuerpo de bomberos de aquí de Rosario. Bueno, a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias por esta valiosa herramienta para nuestro trabajo. Bueno, Esteban, vos ya los tenés de local a los celulares. Sí, Sole, buenos días para todos. Como saben, los celulares más resistentes los tiene Aypro y acá nuevamente entregando y haciendo este beneficio a los bomberos voluntarios. Así que ya saben, Aypro, los celulares más resistentes del mercado. Así es, lo dijo el Tubogini, señores, vamos para la última vuelta, la imagen se repite, Ciantini controla a Candela, Candela quiere encontrar algo que hacer para el final. Va a flamear la bandera azul, se van a encontrar con un rezagado, no hay luz, no hay diferencia entre el primero y el escolta. Así le estamos prácticamente todo el tiempo separados por menos de... Ay, Candela, Kevin, no, ¿qué pasó, Candela? Volve a la pista, ay, se agarra en la cabeza el equipo de Candela, pero será posible. Ay, el mejor resultado se pierde. ¿Qué pasó, Kevin? Esto pasó, ¿qué pasó, Tito? ¿Qué pasó? Entra por la parte ya húmeda y lo pierde de cola porque hizo el radio ideal, pero estaba húmedo en el ideal. Señores, miralo, aquí, que Candela dice, pero, Serapo, y no sale más. Y, claro, se está patinando con goma lisa, ¿cómo va a ser para salir de ahí Kevin? Diego Ciantini mira el espejo, dice, ¿cómo? Y el furro amarillo no está más. Chino, la victoria es tuya, te falta una vuelta. La única vuelta tranquila que va a tener Ciantini en toda la carrera porque fue un mano a mano espectacular con Kevin Candela, el gran perdedor de este fin de semana. Última vuelta y en la recta acción de energía hacia el sector Spidagro viene el líder de la final. Tengo que pulsear todo el tiempo con Candela hasta que Kevin quedó ahí desmoronado. No hay manera de sacar al Ford y, claro, con goma lisa patina en el pasto mojado. El escolta es Elio Craparo a casi 7 segundos de Ciantini. El tercer lugar para Humberto Krujoski, primer podio en la categoría. Mirá, el correntino de regreso a la actividad va a meter un podio en el tercer lugar. Ciantini sabe que tiene que ser todo prolijo porque, es cierto, no tiene rival a la vista. La única trampa puede venir desde el asfalto. Por lo tanto, Ciantini se lo tiene que tomar con calma. Un puntito más para Marcelo Agrelo. Los 30 del quinto lugar se convierten en 31 puntos para el campeonato porque Agrelo está cuarto. Metros finales para Diego Ciantini para conseguir su tercera victoria en la categoría. Ganó en San Juan, en el Villicum, el año pasado. Circuito nuevo, victoria de Ciantini. Circuito renovado, también nuevo porque esta extensión está de estreno. Victoria de Ciantini. Le queda en el revés de Ebrard, apenas un par de curvas. El Bocha Ciantini contiene la respiración porque sabe que la pista es una trampa. Ahí viene el Bocha, esperando que el chino, el bochita, como le decimos también, pueda llevarse la victoria. Tuvo que trabajar, tuvo que pulsear. Candela no lo soltó hasta que Candela se fue afuera. Incluso con un cambio de equipo incluido para afrontar el resto del campeonato. Y será la primera victoria con el J.P. En su regreso, aquí está Ciantini, la victoria. Ganó el chino, ganó... Ciantini, ganó el chino, ganó Diego. Ganó Diego Ciantini, la final del T.C. Vista en una carrera con un tinte dramático desde el principio hasta el final. Diego Ciantini, ganó la final. Nano Escalada, vos contigo. A ver qué está el Bocha Ciantini. Bueno, ayer la felicidad tremenda por el sábado que tuvieron. Yo no me imagino hoy, por el domingo, una nueva victoria de Diego Ciantini. Sí, la verdad, muy feliz, agradecido a todo el equipo hasta la pulsa. Y bueno, muy contento por él. Las lágrimas siempre, porque está tu viejo acompañándolo. Está Diego, obviamente, toda la familia, tu hija también. ¿Por qué esas lágrimas? ¿Por qué esa emoción? Bueno, es un poco mi particularidad y bueno, lo vi un poco mucha pasión. Bueno, a disfrutarlo, fetejalo. Muchas gracias. Ahí estaba la emoción, las lágrimas del Bocha Ciantini. La experiencia del Bocha Ciantini para saber lo que significa esta victoria, Tito. Sí, sí, muy valiosa. Y hay que destacar lo siguiente. El que viene adelante en una pista tan complicada, tiene toda la de perder. Y bueno, soportar la presión, el ataque, ha hecho un muy buen trabajo. Y no hay que desmerecer el trabajo que hizo Kevin, la verdad. Fue simplemente pisar un metro afuera, pero un gran trabajo de él y su familia. La verdad, lo lamentamos mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estaban los Ciantini en el medio de la grita. Mira lo que hablaba Tito recién. Es la imagen. ¡Qué injusticia! Es la imagen. Podría haber sido primero y segundo, y no sabemos el orden. Y termina siendo primero Ciantini y Candela vigésimo segundo a dos vueltas. Ahí quedó. Ahí quedó tendido fuera de carrera el auto de Kevin Candela, mientras el nuevo segundo y escolta, Helio Craparo, hizo una muy buena carrera. Pretendió mucho más. Y el podio de Humberto Krujoski, también muy meritorio, en un compromiso difícil para el DC Pista aquí en Rosario. Claro, porque Krujoski, igual a su mejor resultado, vuelve a ser segundo en el TC Pista, para Krujoski, primer podio. Y vaya un recuerdo, el último día de agosto de 2003, me tocó transmitir el debut triunfal de Humberto Krujoski en el automovilismo, cuando ganó en resistencia en la Copa Megane. Justo estuve con él, con el box del Pinchito, y me alegró verlo. Realmente es un gran piloto y está muy bueno que esté acá en el turismo en carretera. Y en aquel momento, en el 2003, y en esa carrera en resistencia, hasta hubo dudas porque decían, mirá, la edad que tiene. Krujoski, creían que era el padre, que estaba corriendo. Y estaba debutando el hijo, el que ahora también es padre. Claro. Y Humberto se llama su hijo, que lo vino a ver este fin de semana, y Krujoski logra su primer podio en la categoría. Señores, ahí está el podio multimarca. Ahora, Chevrolet ganó, segundo un Ford, tercero un Dodge, el mejor Torino, terminó siendo el de Fede Ibarra. Sí, exactamente. En el sexto lugar final para esta disputada competencia que no dio respiro. Ahí está Ciantini. Ahora sí. Ahora floja los nervios. El chino Ciantini y esta victoria fundamental para pretender subir en la tabla de posiciones. Queda sexto en el campeonato. De confirmarse el resultado en la pista y el resultado en la parte técnica, Diego Ciantini asciende al sexto lugar en la tabla de posiciones. Y Helio Craparo en el segundo lugar. Y Humberto Krujoski, que venía cuando llegó a esta carrera, tenía 39 puntos. Sumó una bolsa de puntos, Krujoski. Porque después viene la serie y ahora muy bien en la final. Así que, bueno, sumando por otros, Humberto Krujoski. Mientras tanto, Ciantini salta y salta y salta después de esta victoria con el Chevrolet del JP. Exactamente. Superó a Craparo por casi 7 segundos. Diego Ciantini clavó el récord en la vuelta. 18. Krujoski al podio. Tercero. Cuarto, Agrelo. Puntero del campeonato. Quinto, Jaco. Sexto, Iribarne. Séptimo, Londero. Octavo de escala. Noveno, Constanzo. Décimo, Lautaro de la Iglesia. Del 11 al 20, Sánchez, Andrioli, Muchiot, Markel, Michelud con los problemas en la caja de velocidades. Tufaro, Vázquez, Carinelli, Degumoy. Aldo Ortiz, vigésimo a una vuelta. Valle a una vuelta. Candela a dos en el puesto 22. Abandonó Garbelino, también Sístola, también Todino. Y fue excluido de la carrera Santiago Álvarez. El recinto Río Uruguay Seguros y nuestro dron posado allí, protegido por Ruz, obviamente. A la espera de que me llame Nano Escalada para hablar con los tres mejores de la final. Con Ciantini, con Craparo y con Krujoski. O por mejor decir, Krujoski, Craparo, Ciantini. De atrás para adelante. Mirá el auto de Kevin Candela. Una imagen de la desolación. Esto le pasaba, ¿eh? Que dame una vuelta y media. Cuando toma la curva es 20 centímetros más a la derecha de lo aconsejado. Nano Escalada. Camino al podio con vos, dale. Bueno, ya han llegado los tres del podio. Leo Craparo, primero, para charlar de esta gran carrera que han finalizado. En un circuito muy exigente. Se nota también ustedes el cansancio. Contámelas cómo fue. Felicitaciones. ¿Qué tal? Sí, la verdad, muy feliz. Feliz por el equipo, por todo mi grupo de sponsor. La verdad, volvimos a estar en los puestos adelante. Y bueno, una carrera muy difícil. Era lo primero, lo que era la parte del parcial 3 y 4, muy complicado. Pero bueno, nosotros apostamos a tener un auto bueno de mitad de carrera en adelante. Y así fue. Pero me sacaron mucha diferencia a lo primero y los alcancé hasta donde pude. Y después a lo último ya venía bastante quemado. Así que después heredo el segundo lugar del podio por el despite de Kevin. Pero bueno, muy contento, agradecido al equipo por el gran trabajo, a todos mis sponsors y a toda mi familia. Ahí estaba Craparo. Me cruzo porque está Krujoski. ¿Primer podio? ¿Es así? Primer podio. ¿En el TC Pista? Es así. Luego de la tercera carrera, después de volver, después de 11 años. 11 años. 11 años pasaron, nada más y nada menos. Así que contentísimo. Agradecer a toda la familia, el ACTC, al Pincho Castellano, al Pinchito, a todo su equipo. Realmente me dieron un trabajo bárbaro, un auto contundente. Y estamos en plena evolución. Así que agradecer a todos ellos, principalmente a los anunciantes, a toda la gente de Lotería Correntina, a toda la gente del gobierno de Corrientes. A todos ellos el agradecimiento provisor al Paraná, a Pastajales. Van rápidos los pibes, ¿no? Van muy rápidos. Pero bueno, fue la tercera carrera. Vamos a luchar. Ellos tienen la vehemencia, yo por ahí tengo la experiencia. Y vamos a tratar de que no sea tan fácil. Ahí está. Felicitaciones. Gracias. Ahí está Humberto Krujowski, ahora sí el chino. La emoción se ve en las caras, tomando un agua de las misiones, chino. Bueno, volviste a la victoria. Debutó el Vichicum, ganaste. Debuta Rosario y te llevas la victoria. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Agradecido a todo el equipo, al JP, que la verdad que el fin de semana laburó incansable. Me mandé macanas en los entrenamientos, rompí el auto. Venían los mecánicos de los otros autos, me ayudaban. Salíamos a pista de vuelta como si nada hubiese pasado. Así que dedicársela especialmente a ellos, que hicieron un esfuerzo increíble en todo el fin de semana. Y bueno, agradecido obviamente a todas las publicidades, que están haciendo un esfuerzo muy importante en este año tan difícil. A Paladini, que se sumó en esta carrera. Esperemos que podamos seguir por mucho tiempo más. Y bueno, a la familia, que quizás no venía siendo mi mejor año, quizás conductivamente. Y bueno, esto es una caricia alarma, así que feliz. Contame de la carrera, porque venías adelante. Te traía cortito Kevin Candela, hasta que después, bueno, no lo viste más y ahí imagino respiraste. Sí, la verdad que una condición de pista muy difícil. Primero con Michelou también, que tenía mal la caja. Sí, primero con Michelou, me avisaron antes de alargar que le andaba mal la caja, así que tomé precauciones. Y lo pude superar bien. Y después con Kevin, la verdad que lo lamento mucho por él. Hice un carrerón, me presionó hasta donde pudo. Todas las vueltas al límite veníamos. Él frenaba con mi referencia y eso hacía que me pueda seguir mucho más rápido. Así que, nada, una carrera muy difícil. Y bueno, la verdad, por suerte la pudimos llevar. ¿Se la dedicaste a tu viejo, que lloraba, a tu mamá, a tu abuelo, a tu hermana? Sí, a toda mi familia, que, como te digo, viene siendo un año muy difícil para mí. No venimos teniendo los resultados positivos, así que agradecerle a ellos, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis hermanas, a mi novia, que está pasando un mal momento, a todos. Así que, feliz. Acá están todos, grítasela. Vamos, ganamos de vuelta. Ahí está el chino, entonces. La victoria de la quinta fecha se la lleva Diego Ciantini. Ahí están, toda la familia que lo vino a apoyar a Dieguito Ciantini con esta victoria. Su hermanita, su mamá, en fin, todos con una felicidad enorme. Las cámaras superlentas nos muestran la sonrisa de los que más lo aguantan al chino. Y es victoria número 22 para el equipo JP. Sí. Antes era el JP Racing, no la JP Carrera, pero es el equipo más exitoso en la historia del TC Pista, el JP. Como chasistas lo siguen siendo Uranga y Romera, con 18 éxitos. Y el preparador más exitoso en la historia de la categoría, Johnny De Benedictis. Ah, mirá. 49 victorias, todas con Ford, la última en 2007 como preparador. El podio muestra a los tres mejores y el campeonato nos muestra un nuevo líder, Marcelo Agrelo, es el puntero del campeonato ahora. Y el baño de San Paine, Ciantini, Craparo y el veterano Krujoski, que dijo, no se lo voy a hacer tan fácil a los pibes. Con un auto que la última vez que había corrido era con motor varillero. ¿En serio? Un auto que... Ya, tiene... Mejor no te lo cuento la historia. Tiene una historia larga. Que la cuenten ellos la historia. Ahí está, hablando de victoria, la imagen vencedora de Diego Ciantini.